Hemos invitado porque se vienen las elecciones nacionales y tenemos candidato a legislador a la nacional. Luis Picat, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bonichelo, buen día, muy bien. Un gustazo, gracias por haber venido. Gracias por venir de Jesús María, porque yo sé que un niño va a venir temprano. A esta hora, sí. A esta hora, sí, bueno. Desde ya, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos con la campaña? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien, recorriendo toda la provincia. Un desafío para mí, porque salir de Jesús María, recorrer la provincia, a pesar de que todo el norte de Córdoba uno lo conoce, por injerencia y por viajar mucho, pero bien. Hoy, ¿cuánto mueve el norte, digamos? ¿Cuán importante es el norte a la hora de una elección? Vos ya la tenés medida por lo que viene de pasar en la elección provincial. ¿Tracción a Fuerte es un número importante? No, no, la verdad es que los votos están en Colón, en Capital, Río Cuarto y Villa María y San Justo. Pero eso no quiere decir que no sea menos importante. El norte está abandonado. El norte, vos fíjate, que tiene necesidades básicas en 7 fechas similares a La Rioja, Catamarca. Y lamentablemente con un potencial importantísimo, porque tenés producciones muy pequeñas que le pueden dar valor agregado a través de la miel, del olivo. Bueno, un crudo del eje también abandonado después de haber sido un vergel a través de las represas, de las acequias. Así que tenés mucho para hacer y después tenés toda la zona noreste donde ya hay mucha producción de maíz, de valor agregado que está creciendo. Mirá cómo ha cambiado, porque digo, en su momento, yo que conozco el norte, porque mi familia es de ahí, Villa del Totoral, de Sarmiento, en su momento era un sector productivo muy fuerte. Esto de lo que hoy llaman, viste, toda la zona núcleo de la zona sur, en su momento lo era el norte, digamos, con Dianfune, con Sarmiento, con Villa Gutiérrez, con Jesús María, con mismo Dianfune, con Cruz del Eje. Sí, todo el noroeste. Todo ese noroeste que era un sector muy productivo, que vos tirabas a cualquier semilla y sale, y anda muy bien, medio como que, no te digo que ha quedado caído, pero es como que no ha crecido como si ha crecido la zona sur, por ejemplo, cuando vos vas para el lado del río Cuarto y toda la zona sur. O la ruta 9 hacia el este. O sea, la ruta 9 divide, digamos, las dos realidades. Exacto. Y tenés, o sea, ya Totoral, Las Peñas, La Dormida, Río Seco, que ha crecido mucho, hay mucho valor agregado, avícolas, porcino, bioetanol. Sí, sí. Pero la zona que vos decís, el corredor de las 60. Claro, de las 60. Vos vas por las 9, tenés una realidad, pasás Jesús María, y si sacaste, tenés una realidad. Después te vas para las 60, es otra realidad. Seguís por las 9 y es otra realidad. Y eso, Luis, tiene que ver un poco con el abandono, ¿no? De las políticas de Estado. Sí. Porque si dejas una porción de la provincia, por más que no le llueva tanto como en otros lados, prácticamente abandonada, quiere decir que no estás trabajando bien. Sobre todo falta de infraestructura básica. Claro. En algunos lugares hasta no hay agua, pero cuando uno quiere ir con una empresa y desarrollarse, se da cuenta que no hay caminos y no hay energía. Entonces, se pone dificultoso para que la misma empresa se haga cargo de esa infraestructura, para poder crecer. Sí, hay abandono. Yo creo también en una cuestión de calculadora, cuando dicen, che, acá hay poca población. Lo votan. Lo votan. Entonces, siempre estamos en ese círculo vicioso. ¿Cómo estás, desde Juntos por el Cambio, digo, cómo viene laburando esta pelea interna entre Larreta y Bullrich? Bien, a ver, yo creo que hay una novela que se centra en Capital Federal y que en el interior es diferente cuando uno va a recorrer, por lo menos la provincia de Córdoba, hay algunos sectores que están a favor de Larreta y muchos que lo ves que están a favor de Patricia. Yo creo que el dirigente no traslada los votos, sino que los votos están en la ciudadanía y después la ciudadanía va y vota. El dirigente lo que te puede llegar a cubrir son las fiscalizaciones en las escuelas, pero para mí ya hay una decisión, por lo menos la mayoría de la población, que va hacia Patricia y que hace ya poquito, por lo menos desde Chubut para adelante, las peleas se han aminorado y ya se dice y se siente que en cada una de las declaraciones de Patricia y de Horacio que el domingo 13 a la noche van a estar todos juntos. Claro, porque lo decíamos con Germán y con los chicos ayer esto, la famosa máxima de la política es esto de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. No importa el partido político, tiene que pasar siempre. Cuando hay peleas internas tan fuertes, digamos, con figuras tan fuertes como la Red de Conmurris, digo, ¿qué puede pasar para el que pierda fundamentalmente? Por esto de si va a acompañar o no, porque termina siendo fundamental esos votos, termina siendo fundamental a la hora de una elección general, porque no le sobra nada a nadie acá. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacer para terminar una paso y que el que pierde acompañe? Porque es desafío. Es responsabilidad de ambos acá, de Horacio y de Patricia, que ese día a la noche haya una declaración a favor de acompañar. Yo te digo, por debajo del entramado que hay es que todos los equipos están trabajando en conjunto. Yo estoy viajando cada 15 días a Buenos Aires y lo veo a la CUNSA trabajando con la espina y así hacia abajo cada uno de los sectores. Y eso me parece muy sano porque hay diálogo entre ellos y no hay una guerra que aparentemente los medios transmiten. Llama un poco la atención en Córdoba porque se habló mucho de lo que estaban hablando Larreta con Schiaretti, incluso Schiaretti lo hizo público, que confundió un poco en la época preelectoral y casi en el momento tanto de la elección provincial como la municipal de la capital de Córdoba. Y después sale Rodrigo de Loredo pronunciándose por Horacio Rodríguez Larreta y sale Luis Juez diciendo que él estaba al margen, de que no se iba a meter, pese a que había criticado las conversaciones entre Larreta y Schiaretti. ¿Te llamó la atención a vos eso, esas posiciones? A ver, me llama la atención la posición de Larreta porque fue antes del 25 de junio. Entonces me llamó la atención en ese momento, pero después también me confirmó ciertos comportamientos. A ver, yo le veo a Patricia que siempre va por la misma vereda, convencida, te guste o no de algo, pero ella va firme. Y Larreta la verdad que puso en duda, bueno, su comportamiento respecto a Juntos por el Cambio y a estar al lado de Juntos por el Cambio. Paso a Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo tiene un compromiso con el bloque Evolución, es el presidente del bloque. Que es una parte del radicalismo. Que es una parte del radicalismo que hoy está compitiendo en Capital Federal, se juega todo ahí. Y desde ese punto de vista lo puedo justificar. Lo mismo que Luis, ya pasó el 25 de junio, yo creo que está bien. Lo de Luis me pareció bien si uno también ve la noticia de ayer de Vidal. Bueno, vos no podés una semana antes declararte a favor de alguien, si no lo hiciste hace 3 meses o hace 6 meses, y hace 3 meses dijiste, che, yo soy prescindible. A ver, vuelvo a repetir, ninguno de los que nombré, salvo Horacio, ninguno de los otros 3 me parece que puedan trasladar votos. Lo que dijo Patricia Bullrich ayer. No traslada votos. Son dos votos. Son dos votos, exactamente, porque en realidad la ciudadanía ya tomó una decisión. Picat, justamente hablando de tu campaña como diputado, vas con Patricia Bullrich, llegado el caso de que llegues al Congreso, muchos desde Hacemos Unidos por Córdoba, y también Juan Esquiareti ha mencionado que su prioridad es, por ejemplo, sacar las retenciones de forma paulatina. A ver, vos, siendo un hombre que venís del sector ganadero, agrícola, de la producción porcina, ¿cuál pensás que sería la prioridad y cuál sería la primera acción que harías en el Congreso? Bueno, yo estoy aquí por ese tema. Soy un hijo de la 125, que fue una resolución en el 2008, donde peleamos en contra de la expropiación de los ingresos de los productores. El primer día, de hecho, ayer estuve con la espina, el primer día es meter una ley de reducción total de las retenciones. Nuestro aspiracional como sector agropecuario y agroindustrial, y lo pide toda la provincia porque es evidente que ese dinero queda en las regiones, queda en las ciudades chicas, donde hay metalúrgicas, donde después se desarrolla el sector inmobiliario. Es un derrame muy importante para la provincia de Córdoba. Se han ido más o menos unos 40.000 millones de dólares en 20 años de la provincia solamente. Y unos 200.000 millones durante estos 20 años de todo el país. Así que es muy importante ese ingreso para toda la provincia y sobre todo para los agropecuarios. Ahora, desde el lado de Juntos del Cambio, siempre se pregonó eso. Desde el peronismo no sé qué irá a pasar. Estaba pensando, digo, políticamente, alguien que viene, como decir, yo soy hijo de la 125, pero es un hijo que ha crecido y que ha tenido que ir lidiando con la política. ¿Cómo vas llevando este tránsito? Porque vos ya tenés una trayectoria política, más allá de que nacés en el 2008 políticamente, pero ya te has comido un par de sapos, como se dice, políticamente, sobre todo en la región, en tu zona. Digo, ¿cómo venís manejando todas estas ides y vueltas? Porque parece que desde el 25 a la fecha, es como que vos te levantás todos los días, agarres y le decís, a ver, ¿qué habrán dicho? Y por Dios, ¿con qué me tengo que encontrar? Y tengo que salir a esa campaña, ¿con qué cosa? Fundamentalmente es con la gente de Córdoba, que con esta campaña vos te has complicado mucho. Sí, por suerte he podido estar bastante abstraído porque yo tomé una decisión de no repetir la intendencia y que podría haberlo hecho. Venimos contribuyendo con gestión. Yo creo que cuando estuve en la presidencia de la Rural después de la intendencia, lo único que hemos demostrado es gestión. Y manejarme en ese camino, tratando de buscar autonomía, porque si te pones a buscar las declaraciones de cada uno, cada uno lleva agua a su molino. Y aquí me he mantenido firme en un discurso que es básicamente pro-productivista para toda la provincia. Me he encontrado con sectores tan pujantes en la metalúrgica en Marcos Juárez, o biodigestores en Río Cuarto, o alfalfa en Calchín, que uno dice que está exportando alfalfa a Arabia Saudita, 15.000 hectáreas alrededor de Calchín, que lo mantienen vivo a ese pueblo y lo han hecho crecer. Tiene un potencial tan grande en Córdoba. Y bueno, yo me manejo y nado por esas aguas y trato de abstraerme de todo el resto de la política que a veces contamina. Sí, sí, claro. Fundamentalmente pensando en la elección que se viene, ¿cómo vislumbran las generales? Bueno, hablando de octubre o de las primarias. Estoy tratando de pasar las PASO ya. ¿Cómo crees que puede llegar esta transición entre las PASO y las generales? ¿Por qué te pregunto? Hay un conocimiento y hay un run-run. Hay un... Lo hablábamos el otro día con Germán y con los chicos acá. Hay un dicho histórico de esto de que en Argentina te cambia la vida durante... Si vos te vas 7 días, 10 días y te cambia el mundo, te cambia la realidad. Ahora te vas 10 años y cuando volviste, igual. Y pasa que uno no sabe qué puede llegar a pasar el lunes después de las PASO. El run-run es, che, se puede ir todo al diablo. Bueno, pero ¿cómo transición? Porque ya lo hemos vivido. Entonces esto de que se quema con leche, bueno, va a que llora. Entonces, ya lo vivimos hace 4 años. ¿Qué puede pasar entre las PASO y las generales? ¿Va a haber responsabilidad política desde los sectores? O es, bueno, hagamos campaña y veamos qué pasa. No va a pasar nada. No va a pasar nada porque ya el daño está hecho. O sea, ya estamos en la lona. Estamos con un 138% de proyección de inflación. No podés ir más. No tenés reservas. Tenés el peor salario de Latinoamérica y el peor salario de los últimos 40 años. Gente que gana 200 dólares. No hay mucho más por hacer. Y sigue el peronismo, que te genera un status quo con respecto a los sindicalistas, a las organizaciones sociales. No va a pasar nada. El 14 no va a pasar nada. Seguramente vamos a empezar a discutir fuertemente entre dos modelos. El que proponga Junto por el Cambio, el que proponga el guinearismo o el masismo. Y nada más. Sí, la gente va a estar con la lengua afuera hasta el día de diciembre. Porque vamos a estar con una incertidumbre hacia dónde va del norte, qué va a deparar de mi vida, qué va a deparar de las empresas. Con problemas que hoy tienen las empresas de precios. Varias veces vamos a tener situaciones durante semanas que las empresas no te van a dar un presupuesto, no te van a cotizar nada. Va a haber un estancamiento, una estanflación, que ya la hay, parcialmente, por estas medidas constantemente de corrección. Pero lamentablemente, la mala noticia es que hasta el 10 de diciembre no tenemos un norte. El 10, cuando escuchemos las primeras palabras del ojalá sea la nueva presidente, nos va a dar la esperanza de los primeros 180 de corregir la situación. Y si llega a haber un triunfo de ustedes, ¿vislumbras un clima conflictivo, por lo menos en la primera etapa, por lo que están diciendo los sindicalistas, o crees que es una amenaza solamente eso por ahora? Yo creo que si hay un... Se gana bien, si se gana bien, quiero decir, por más del 50... Mayoría en el Congreso. Aparte de las mayorías, hay un caudal de capital del voto, de la población que afirma que vos tenés que estar ahí, gobernando. Los sindicalistas no son tontos, no van a ir en contra de la población, van a ir generando posiblemente ese ambiente para que luego de las vacaciones, las primeras medidas fuertes, haya ciertas manifestaciones. Y por supuesto, todo gobierno que no ha sido peronista siempre ha tenido manifestaciones, pero la vamos a tener que bancar. O sea, para eso nos van a votar, ¿no? Para bancar esa lucha contra las corporaciones. No solamente sindicalistas, sino también el capitalismo de amigos, ¿no? Hay algunas empresas que viven del Estado y que tienen también su influencia. Bueno, la industria textil, por ejemplo, no va a querer que le abran las importaciones. Y sostener los precios de un jean en Argentina cuatro veces más caro que en otro país. Y sí, vos fíjate que el año pasado, con una inflación casi del 90%, la ropa aumentó el 200%. A ver, no hay que ir a los extremos, ¿no? Ni abrir a fondo las importaciones, porque tampoco hay dólares, pero también hay que hablar en la reconversión de las industrias a través de la innovación para que haya más competitividad. Y hoy lo que te están pidiendo las industrias es básicamente un tipo de cambio único para poder tener competitividad con el mundo y salir a exportar. Luis, muchísimas gracias. Que tengas una buena campaña. Y seguramente nos estamos viendo porque de acá nos queda bastante. ¿Sí? 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 Bueno, somos 18, 9 titulares, 9 suplentes. Pero está bueno, ¿por qué te digo esto? Porque 16 somos del interior. Ah, mirá. No son de capital. Y en mi lista, bueno, encabezo, después Belén Ávico, que es de Río Cuarto, Gerardo Swin, que es intendente de Justino Nopose, José Fina Sandoz, que es de aquí, de la Bolsa, Julián Chasco, que también es del sur, de Río Cuarto. Bueno, es bastante variada. ¿Cuál es el 16 del interior? 16 del interior. ¿El Nopose, vos de...? Sí, tenemos unos 4 intendentes. Bueno, gente también del Tras la Sierra, Karina Figueroa. Así que, y el resto también emprendedoras, empresarios. Claro. Está bien, está bastante variado. Y, a ver, algo positivo también, por fin tenemos renovaciones, ¿no? Tenemos nuevas caras. Sí, sí, claro. Tanto que se piden nuevas caras, bueno. Hoy tenemos renovaciones. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.